Aplausos ¿Por qué no me dejas ahogar mis anhelos en la amarga copa de la realidad? ¿Por qué no me matas con un desengamio? ¿Por qué no me hieres con un desamor? Esperanza inútil si ves que me engaño ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? ¿Qué extraña es la vida? ¿Cuántas verdades no se comprenden Y sin embargo son la verdad? ¿Cuántos amores se van y vuelven? ¿Cuántos no vuelven? Nunca jamás ¿Qué extrañas de la vida? Hay quienes lloran de alegría Y hay quienes cantan por no llorar Y hay quienes saben que así es la vida Y lo ven todo muy natural Hay veces que uno cualquiera Se encuentra la dicha en la esquina al doblar Y hay quienes dan la existencia Buscando un poquito de felicidad ¿Qué extrañas es la vida? Hay tantos buenos Hay tantos malos Hay tanta clase de sociedad Y sin embargo Y sin embargo Ante la fosa Es igual toda La humanidad Aplausos